Ahí está Lola de Miguel señores, nadando como una rana mareada, con unas brazadas raras y extrañas. Se va acercando a la orilla, va exhausta, se cae en el barro. A ver Lola, tus impresiones. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Mi patrito que viene ahí con el bastón, parece a San Cristóbal. ¿Qué patrito? Y ya detrás viene el toro de brujas, encabezada por Antonio de Genalguacil, Rosalía Sabaté, que se nos va a Navarra, Juan Salvador, el de la Chaqueta, y cerrando grupo María José, que se está tragando todo el agua del mundo.